En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Llegué hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor, Señor. La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Hoy, nosotros pedimos por la salud de Maclovia Nieto Cruz, por el eterno descanso de Pedro Antonio Zambrano, Rujeles, Carlos Julio Durán, Jesús María Moncada, Carmen Gómez, Lino Valle, Soledad Torres, Carmen Cobos, María Rafael y Maribel Castro. Y pedimos también por el Padre Emiliano Zavala, quien está cumpliendo años. Pedimos ahora, Dios, perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se los he dicho a ustedes, y ahora se los repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en las cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténgase fieles al Señor. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Entonces, lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces, el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces, fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego, preguntó al siguiente, ¿y tú, cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, la primera lectura de hoy nos habla de una actitud que se repite en varias cartas de San Pablo. sean ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Es decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, por supuesto. Imiten también a los que me han imitado a mí porque eso es como una reacción en cadena. y la otra cosa que nos dice es que yo soy ciudadano del cielo y es así como me tienen que imitar. Creo que esta es una invitación bien interesante que hoy la palabra de Dios nos hace a nosotros. Muchas veces nosotros imitamos al que menos tenemos que imitar. y a lo mejor el ejemplo que hoy nos pone en la parábola que nos pone hoy a Jesús es al que imitamos al astuto con las obras de las tinieblas. Dice el Señor los hombres de las tinieblas, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y a veces nosotros caemos en la tentación de imitarlos a ellos. ¿A quién? ¿Quién se presenta como modelo muchas veces en nuestra sociedad? El vivo, el avispado, el que pasa, se colea en la fila, como decimos aquí en Venezuela, el que se come los semáforos, el que pone sobreprecio no justificado ni lleno de justicia, el que roba, el que se vale el que se vale de su posición para enriquecerse a costa de los demás. Los hijos de las tinieblas siempre van a ser más astutos porque incluso todos lo van a justificar. La corrupción la justifica media humanidad. Es que es la cultura de la corrupción la que se impone. Y sin embargo, el Señor nos dice que tenemos que ser hijos de la luz y que la mejor manera de ser hijos de la luz es siendo ciudadanos del cielo e imitando a Cristo para que al imitar a Cristo nosotros provoquemos también la imitación de Cristo. Yo creo que hay mucha gente que está en ese camino y nos toca a nosotros a ustedes que participan con nosotros a nosotros sacerdotes y obispos pues por supuesto demostrar que seguimos a Cristo no que seguimos los criterios del mundo. Podemos tener algunas ideas del mundo desde el punto de vista pedagógico, metodológico pero no los criterios del mundo. Los criterios del mundo son los criterios de la oscuridad. Los criterios del mundo son aquellos que están en contra de la verdad y qué problema tenemos nosotros con la verdad. ¿Cuántas veces nos angustiamos nosotros por lo que dice fulano de tal y es mentira? O por la calumnia del otro y resulta que es calumnia y no defendemos la verdad. Hoy la palabra de Dios pues nos invita a asumir esto de San Pablo sean ustedes imitadores míos. Eso se lo tengo yo que decir a mi hijo como papá o como mamá a mi alumno como maestro al fiel como sacerdote a mi obrero como empresario o a mi vecino o a todos sean ustedes imitadores míos imagínense ustedes que nosotros podamos hacer este contagio así como se contagia el coronavirus lamentablemente como una enfermedad nosotros deberíamos contagiar hacer crecer la imitación de Cristo porque nosotros actuamos en el nombre del Señor al celebrar hoy esta Eucaristía pidámosle a Dios que de verdad somos ciudadanos del cielo por el bautismo nosotros seamos capaces de hacer crecer y de contagiar la gracia de Dios como hijo de la luz no como hijo de la oscuridad que para ello nos ayude la Santísima Virgen que es precisamente la madre del que es la luz del mundo amén con la intercesión de la Virgen María presentamos nuestras peticiones para que la iglesia en todo tiempo y en todo lugar manifieste que sigue a Cristo y lo da a conocer roguemos al Señor para que en nuestras parroquias todos los sacerdotes los obispos todos los ministros las religiosas todos los que están sirviendo en la cateques y en las diversas actividades podamos decirle a los demás imítenme porque yo imito a Cristo roguemos al Señor por aquellos que han preferido la oscuridad que Dios les toque su corazón y su vista para que sean capaces de ver y dejarse llevar por la luz de la salvación roguemos al Señor y por todos nosotros que seamos hijos de la luz roguemos al Señor por todos nuestros difuntos por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones roguemos al Señor Dios de la vida ayúdanos a ser capaces de imitar y hacer imitar a Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Amén Amén que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros de vida y de salvación vamos a luchar para conservar tu amor como lo hizo María que tu mensaje escuchó y un sigue gozo para aceptar su misión y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe a tus manos este sacrificio para la alabanza de gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia mira con bondad Señor los sacrificios que te presentamos para que al celebrar la pasión de tu Hijo en este sacramento gocemos de sus frutos en nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos cantamos ahora el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder, el honor y la gloria oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Santo eres en verdad Padre, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad recuerda a tus hijos Pedro Antonio Carlos Julio Jesús María Carmen Lino Soledad María Rafael Maribel a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén sabiendo que hemos de imitar a Jesucristo que es el gran Hijo de Dios Padre podemos decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes y con tu Espíritu Cordero de Dios que evitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que evitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que evitas el pecado del mundo danos nada y aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para el Señor que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan decimos todos con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu acudimos ante ti oh Santo Cristo de la grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos siguen orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Santo Consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu Madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor Amén Oremos Alimentados con esta Eucaristía te hacemos presente Señor nuestra acción de gracias implorando de tu misericordia que el Espíritu Santo mantenga siempre vivo el amor a la verdad en quienes han recibido la fuerza de lo alto por Jesucristo nuestro Señor hoy primer viernes en muchas de nuestras parroquias por no decir todas va a haber exposición del Santísimo lo hacemos con las medidas que están siendo indicadas la próxima semana del lunes al sábado es semana de radicalización y entonces no tendremos la apertura normal de los templos como en estos días el próximo domingo de domingo a domingo esta semana pues solo los domingos tendremos abiertos los templos para el culto los demás días mientras no cambien las circunstancias pues estarán cerrados porque es la semana de radicalización pedimos ahora Dios nos proteja a través de la Virgen María a los cumpleañeros de hoy aquellos que nos han pedido por la salud de sus seres queridos les imploramos a la Virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre a seguir manifestándonos como hijos de Dios para ser imitados por los demás podemos ir en paz feliz día para todos por los demás Gracias.